Me prometí empezar de cero No ver más tus fotos Matar tu recuerdo y no No, no lo logré Salgo a la noche a intentar olvidarte Besar otros labios, tocar otro cuerpo Y no, no, no lo logré Una copa más y van diez Pero sangra la herida Todavía Soy lo que nunca quise ser Alguien que no te olvida Todavía Y no existiría esta canción de amor No nos llevaría este dolor Por la voz Si tú hubieras quedado a mí Conmigo Me prometí empezar de cero No ver más tus fotos Matar tu recuerdo y no No, no, no lo logré Una copa más y van diez Pero sangra la herida Todavía Soy lo que nunca quise ser Alguien que no te olvida Alguien que no te olvida Todavía Yo no pensaría tanto en vos Mi amor Si tú hubieras quedado aquí Conmigo